y hola a todos aquí alfa 609 seguimos en el terraria estamos aquí ya hemos conseguido la armadura de esto de la piedra infernal y aparecemos ironman voy a guardar las cosas primero los ladrillos para el trofeo que más el trofeo de conseguir hacer no sé cuántos ladrillos aquí se me hizo una máscara por estar despistado hice dos máscaras voy a ponerla en los maniquís y vamos ahora ahora a ir a explorar el mundo para conseguir más corazones de vida y poder enfrentarnos al jefe de la mamorra después tenemos aquí el infierno ya lo tengo más o menos adaptado para matar al muro de carne o sea que primero vamos a conseguir corazones y después vamos a ver qué más puedo dejar vamos a dejar el dinero si tengo de hecho de hecho de hecho de esto y voy a comprar las botas de vuelo que yo y este hombrecillo ya ha llegado me encontré con él con este tío este tío raro no sé cómo se llama y tenemos tienda entonces nos vende las botas que ahora podemos poner directamente las de vuelo y nos vende taller de chapuzas se puede colocar permite combinar varios objetos lo compramos esto entonces ya con esto venimos aquí colocamos esto no me dejó aquí ya podemos combinar las botas pero no creo que tenemos las botas a ver cuáles tenemos vamos a combinar esto vamos a combinar esto y esto vale entonces ahora abrimos esto sí creo que es aquí y si aquí está podemos tener ya tenemos las botas ahí están puestas y ahora lo que he hecho 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 me lo vuelto a ponerlo así y ahora esto aquí y vamos a donde más tengo para no tengo para hacer esto aquí no está no como son las garras que ya se unirían en una sola y nos permitiría escalar sin ningún problema aquí la tenemos yo creo que está puesta si tenemos todo tenemos 26 de defensa ahora mismo vamos a remodelar si nos deja y claro aquí esto estas tienen 3 de defensa bien 4 no 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 4 de defensa perfecto esto nos da vamos a remodelarlo 4 de año no 4 de año no me voy a quedar sin dinero seguro 4 de defensa tenemos 37 defensa y este 4 de defensa entonces en todos ya tenemos tenemos 41 de defensa y que más podría ser esto y esto un poco vamos a ver si nos sale una base de daño va perfecto si está daño vale perfecto cuánto dinero nos ha quedado dinero tenemos todavía va si nos ha sobrado dinero perfecto no no hemos gastado mucho dinero entonces ahora lo reclamos todo esto y ya está y nos vamos a explorar ahora ya estamos armados y con más defensa entonces no sé no debería suponer tan tanta dificultad vamos a irnos a un momento miro el mapa a la abeja reina a la abeja reina de hecho no sé para dónde ir la verdad vamos a explorar que podemos explorar no lo sé no lo sé vamos por aquí y después bajamos bajo tierra y empezamos a buscar corazones vamos debajo de la del área corrupta a ver qué nos podemos encontrar por ahí a ver a ver las botas que tal ah no un momento de hecho esto debería quitarmelo sí esto tengo que quitármelo vale a ver ahora vale hay abuelo sí perfecto como tenía el frasco todavía con la con la nube embotellada no me permití volar ya está uuuu cuidado con los saltos sí me hago daño cuando salto muy alto vale vale esto para esto nos ahorra un montón de de tiempo ya no tenemos que estar escalando ni nada vale entonces ahora ya podemos explorar mejor ya nos mudaremos con más facilidad vale eh 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 en cuestión venga vamos por aquí pues está lejos la mierda esta si pues super grande la espada ya estamos llegando creo si no me equivoco venga voy a cortar un poco de madera que no lo tengo tengo muy poca madera bien me hace falta para los maniquís y tal que también los maniquís me valen para para el trofeo de conseguir todas las armaduras pero ese es el más uno de los más coñazos el de las armaduras el de hacer que todo el mundo este corrupto o este santificado que eso hay que hacerle un mapa este creo que el mapa es mediano este deberíamos hacerle un mapa que es pequeño para que no sea más fácil entonces de hecho creo que ahora mismo estamos ya con la con la mejor armadura de del prehard mode hemos llegado si ya tenemos unas cuantas cosas ahora lo único que me falta es encontrar eh en el juego me falta encontrar una pistola para que venga para que venga a vivir el el npc de que nos vende las armas y ya con las armas pues nos podemos enfrentar más fácil al esqueleto y todo eso por aquí abajo esto es un poco explorado si a ver si encontramos más corazones de hecho no tengo ninguna poti no no tengo ninguna poti vamos ahí esta ahora como ya tenemos el pico este y tal pues brillan cuando picamos pero no vamos por aquí abajo ya esta llegamos aquí si aquí es donde matamos a al gusano al destructor pero se están cayendo todas las antochas pero no tenemos visión vamos a ponerlo en los contas ahí y que es esto zafiro 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 aunque sea nosotros como son que sepa venderlo y esto es platino perfecto para mí todo para mí vamos a poner una torcha aquí y seguimos bajando vamos a poner una torcha aquí a ver que hay aquí otra torcha se ha caído no sé dónde ponerla ponte por ahí ojo estoy poniendo eso vale aquí se ha caído la torcha no sé dónde ponerla póngalo aquí vale oh una trampa me cago en todo ¿dónde está el pulsador? ¿dónde está el pulsador? creo que es este sí tenemos esto vamos a quitar la trampa ya está quitamos la trampa los bloques de limo 300 vale esto lo podría haber dejado el muñequito también lo podría haber dejado el bloque de todo lo podría haber dejado vamos no no me preparé antes de salir simplemente ahora lo que necesito son corazones y para poder enfrentarnos a a todos vale vamos por aquí creo que no está explorado no, aquí no está explorado de hecho un trofeo que me falta es el de matar a todos los slimes y no sé en dónde puedo conseguir más slimes ¿vamos a coger esto? o no sé cuándo salen todos los slimes ah de verdad me falta espacio vale vamos a ver qué puedo tirar ahora esta misma sí, vale esto está lo que hay por aquí tengo que haber suerte no hay nada no hay corazones espero que no haya mucha agua que no quiero morir no quiero morir vale no ahora vale, ponemos una entorcha por aquí vamos a ver un momento el mapa para ver dónde estamos y... esto está lleno de agua creo que me he metido en mal sitio uff me he metido en mal sitio no te voy a haber entrado por aquí vamos a hacer aquí un camino rápido de estos para bajar vale el pico este se supone que es el mejor pero... va todavía lentísimo debería de haberlo remodelado a velocidad a ver, con cuidado que no me muera a ver hay que terminar con otras cosas las semillas no me hacen falta esto lo puedo poner aquí que ahora sí me viene muy bien entonces ahora tiramos una ahí por poder ver en dónde estamos y qué es lo que hay alrededor aquí al lado no hay nada creo vamos, vamos para abajo ahora sí cojo piedra para seguir construyendo la casa también que no le ha construido nada y me faltan unas cuantas habitaciones y unas cuantas cosas todavía vamos para fuera no, de hecho aquí voy a hacer un respiradero y ya está, pillamos aire ahí y seguimos bajando la verdad que no sé dónde nos podemos encontrar más corazones bueno, aquí encontramos una cueva y tiene... tiene el fondo de que es una cueva que no sea de arañas, por favor no vamos a seguir para abajo tirar la trucha aquí ah, perfecto creo que aquí tenemos un montón de limo sí, lo tenemos aquí, aquí está cuando llegue a casa miraré cambio todo el limo lo proceso a ver qué que nos sale de ahí y mascotas, creo que mascotas ahora me falta también el trofeo de conseguir todas las mascotas pero eso no sé dónde dónde lo puedo conseguir eso tendré que mirarlo en un tutorial en internet o algo para ver dónde conseguir todas las mascotas y... a ver si... ahhh, me morí no me di cuenta de que se me había acabado el oxígeno me morí güey venga, pues vámonos rápido o, espera mejor vamos al otro sitio que eso se quede ahí vámonos para la... para la jungla es de noche vamos con la espada y todavía no he encontrado ningún cofre con ninguna... con ningún arma de fuego, vamos por eso me falta que venga el tío este que vende la... la mini tuburón creo que es sí, aquí estamos este lo tenemos aquí más cerca por dónde habíamos bajado vamos a ver en el mapa que ya tenemos esto explorado ah, vale, 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 vale no, 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 no no, 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 es que me ha llegado ahí uff va, vamos a hacerlo en camino directo ahora si no me equivoco es por aquí a ver y... bajemos... no, vamos adelante creo que es justo creo que es justo donde nos tenemos hecho ahí esa plataforma vamos para allá ante tú, ante tú, ahí vale, vale aquí, creo que por aquí podemos bajar ah, y aquí cayó un meteorito todavía no lo he recogido creo que recogí parte de meteorito, sí vale, vamos para abajo a ver un cofre sacamos todo se me ha puesto, sí, que tengo me estoy matando un puto meteorito aquí ¿qué es esto? ah, velocidad tengo más velocidad bien aquí tenemos un portal de estos un altar endemoniado a ver si por aquí siempre en la... que más hemos cogido es que no me he parado a mirar a ver si aquí tenemos unos cuantos corazones a ver de qué es esta poti espera, ahora es de hierro pues siendo un octavo a lo mejor a la visión vamos a ponerlo un momento vale, ya está bien ahora ahora sí voy a seguir bajando a ver qué tenemos por aquí nada voy a poner una antorcha uff, tendré que hacer antorchas que no me quedan nada vamos a hacer unas cuantas antorchas aquí no me he vuelto a ligar madre mía voy a estar haciendo las cosas rápido vale tenemos esto vamos por aquí no, no, no con cuidado con las caídas todavía no sé ni montarle las caídas ahí tenemos una estapa creo sí sí que tenemos una estapa pero en teoría ya tenía que haber estado por aquí ah, un corazón perfecto tenemos un corazón pero primero vamos a limpiar esto de de abejas que con el puto veneno nos dejan calentita la oreja madre mía, madre mía me están poniendo fino estos cabrones esos que tiran pinchos no me gustan nada estoy envenenado, estoy envenenado tomamos una poti por si acaso primera fuera vale, ya está más o menos por aquí ahora coloco unas cuantas antorchas dos se están quemando bueno, con esta espada se queman o sea que eso está super bien, vale ya están eliminados se ponen una antorcha por aquí otro por ahí vamos una por aquí ya está vamos a coger el corazón y ya tendríamos a ver a ver aquí o no pero bueno después lo recojo ya nos quedarían cinco corazones y ya está y tendremos la vida al máximo ya me he cogido no, aquí no quiero aquí no me hace falta ahí está bien vamos a coger este limón que hay aquí para después poder desprocesarlo que nos vendrá muy bien bien vale entonces ya hemos conseguido un corazón nos quedan cinco cuando tengamos los cinco corazones ya nos vamos y nos enfrentamos a todos los bosses e intentamos hacer bueno, de hecho tenemos todavía conseguir bueno, no sé miraré un tutorial o algo pero quisiera tener la la mejor espada del Prehar Mode que creo que que se hace con con la Mura Masa que que la dan en la mazmorra y tal pero ahora mismo no me acuerdo cómo o sea que eso lo miraré más adelante ahora mismo el objetivo es conseguirlo al máximo la vida que aquí ya está puesto en torchas o sea que esto ya está explorado están saliendo un montón de cosas de las básicas que estamos rompiendo pero claro como no tengo espacio no me da tiempo así que venga guau ya está hecho ya está hecho ya está hecho vamos con cuidado llevamos al panal llevamos al panal y me han matado bueno no pasa nada hemos conseguido un corazón vamos a dejar todas las movidillas que conseguimos aquí que tenemos no tenemos nada aquí tampoco tenemos nada en algún momento que es esto esto es un cuadro no espero que se puede colocar me gusta espera todos los santos esos cuadros claro los daban por por halloween vale esto está aquí esto aquí que podemos ah vale sí el muñeco voodoo 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 sí vamos a dejar el frasco este que es esto si te daño a distancia vale de mosquete entonces tengo que tener un mosquete por ahí porque no viene todavía no tengo un mosquete por ahí no tengo un mosquete por ahí todavía vamos a dejar las las bombas no me voy a liar a bombas ahora este lo podemos dejar que ya no hace suficiente daño aunque para matar primero al loco estaba bien vamos a dejar esto bueno no esto no lo dejamos vamos a venderlo directamente bueno quien me lo vende tu tienda aquí está vamos esto vendido y esto vendido vamos a dejar el horno este que lo cogimos bueno donde lo dejamos dejamoslo aquí que será fácil encontrarlo vale ahí ya está aquí los tejidos fuera que más tenemos por aquí tenemos dos sillas tenemos una mesa aquí tenemos trampas tenemos tenemos el gato este que nos dieron tenemos varias vale que puedo dejar aquí pues de momento nada más vale voy a hacerme un una nueva hoja o algo de eso pero bueno no pasa nada y que más ahora a donde vamos si sigamos yendo para vamos a donde la abeja reina si estaba bien hemos conseguido un corazón por ahí siempre hay más probabilidades de que salga corazones no sé si es por el juego lo puso así o o que pero o es mi impresión pero bueno vamos aquí donde estés tú aquí vale se consiguieron que es un corazón y dejamos el capítulo por ahí ya en la siguiente intentaremos matar a a cualquier boss que nos falte que ya nos quedan poquísimos y después ya terminar de remodelar todo el infierno y cuando esté el infierno ya listo pues matar al muro de carne que ya tengo lo lo que hace falta por matar al muro de carne si caímos por aquí si caímos por aquí el meteorito ah con el meteorito necesitaría hacer una una espada láser para conseguir el trofeo para matar a al guía por donde hacemos adelante vamos a poner las torchas ya entonces vamos cayendo ahí 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 ya que ahora no me maten cabrones y menos mal que ya tengo la armadura y tengo defensa porque si hubiera venido antes me habrían fundido la verdad que no sé ni cómo llegar a explorar bien todo esto a ver que hay aquí aquí no había nada vale ah ahí está la araña madre mía aquí tenemos por aquí aquí tenemos potis una piraña poción de gravedad esas me vienen bien para ir a conseguir las a por las islas que tenemos aquí esto ya está explorado vamos a ver vamos a mirar un momento el mapa vale nos estamos alejando del del panal realicemos al panal a ver vale por aquí no si es por aquí uff no 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 me envenenéis cabrones no me envenenéis a ver que hay aquí que es esto no está todo vale estamos en el panal yo creo que si no se esfuerza oh me han dejado una mascota será de abeja creo que ese es con ese consigo la mascota de que me siguen unas abejas vamos a ver vamos a comprobarlo nos encerramos en este momento comemos esto por esto por esto vamos a ver si ahí tenemos nos sigue una abeja como mascota vale ha conseguido pues esa es otra esta esta se consigue aquí matando bichos de la selva vale guay me gusta eh vamos a acabar un tronco vamos a estar tranquilo veo que las abejas pequeñas estas no me hacen tanto daño a ver vamos aquí vamos a iluminar esto aquí tenemos un minero no me fastidies hombre dónde está el dónde está el huevo dónde está la larva para invocar a la abeja ah está aquí está aquí está aquí esta es la larva vale ahí tenemos la larva no sé yo si si sería buena idea enfrentarse ahora la baja reina vamos a hacerlo va de locurotes si gano bien si pierdo pues ahí se acaba el vídeo entonces vamos a remodelar esto un poco vamos a coger y estos todos los que uso posibles setenta y cinco creo que me vale eh dónde están aquí tampoco es muy grande el paname esperamos que no nos parta la boca esta una aquí y aquí tenemos otra vale ya está vamos a invocar a la abeja reina A ver si conseguimos Venga, está bien aquí Ah no, ya está Vamos a poner por si acaso Por seguridad Esto, uno de estos, sí Pongámoslo aquí Porque se nos regenera el malo rápido la vida Bueno, pues que haya suerte Que Dios reporte suerte, vamos a matar a la abeja Ahí está La abeja reina se ha despertado Cuidado, cuidado Ah, que tengo aquí Esa es Me saltó matando a demonios del infierno Me saltó el hechizo de los diablos estos Quédate quieta, quédate quieta Ah, no me hace tanto daño la abeja reina Va, está bien Pues yo creo que sí Sí, sí, mirad, no me ha bajado mi corazón Ahora tenemos que Aquí así, perfecto Lo único que estoy envenenado, pero bueno Saltamos, lo esquivamos Y venga Ya nos tiraba abejas, ya está Sí, la verdad que Bueno, sí, no me ha bajado nada No me ha bajado nada Tendría que tirarle estas movidas Hay que venga Ahora me tiro abejas Y sí, no es muy complicada Yo creo que ya tengo la suficiente La suficiente armadura y el suficiente daño De hecho, si hubiera tenido un mini youtuber Esto habría ido más fácil y más rápido Ahí está Mirad, no me hace tanto daño Sí, no estoy haciendo daño Ya está Ya está, que hay nada A ver que me deja ahora Se quedó ahí pillado Mientras no se mueva, para mí mejor Muere Muere, muere Ya estás Si te queda nada, socia Vente Vente, 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 vente Está muerta y lo sabes Ya está Abaja reina, acá hay un video combate Me gusta Me encanta, me encanta Vale, ya está Hemos acabado con la abaja reina Y de hecho, me ha dado la espada apicultora Tiene 25 de daño Pero la que llevamos es que ya tiene 46 de daño Entonces vamos a tirar unas cuantas cosas Colmena, material Esto lo podemos tirar No Tiremos la enredadera Bien Nos quedamos con la miel embotellada Que es para invocar más veces a la abaja reina Para poderla matar Y que nos dropee todo lo que deja Esto lo vamos a tirar Ah, y mirad Me ha dejado Me ha dejado Los pantalones de abeja Y la máscara de abeja reina Entonces vamos a A seguir con esto puesto Me gusta Y nada, pues dejamos el video por aquí Habéis visto, he matado a la abeja reina Entonces todavía me falta Me falta Me falta conseguir corazones Y cuando ya tenga todos los corazones Iremos a la mamorra a matar al esqueleto Y ya después bajaremos a matar el muro de carne Y que no Y pasar al harmode Entonces nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente video O sea, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!